La historia es un todo. Son alumnos que salen muy preparados. Unos humanistas integrales, gente con muchísima vocación por los estudios humanísticos y en particular por el mundo clásico. Podrán saber historia, escribir sobre historia y ser capaces de comunicar al gran público una historia que es real. La historia del arte es un instrumento privilegiado para conocer la historia. La idea es que al final sean historiadores, no simplemente lectores de historia. Las vidas de historia y de historia del arte están solo limitadas por la imaginación de la luna.